Esto es Escuela TV, continuamos. Esta hora de clases pertenece al grupo de tercero de secundaria, estarán a cargo de la maestra Katia Livas, esto con la materia de español, tercero de secundaria, como lo he mencionado. Y también aprovechamos para agradecer a los intérpretes que han estado en este turno, Vespertino, Laura Villarreal, Ociel Domínguez y José Homero Candanosa Pérez en el lenguaje de señas mexicanas. Ellos nos han estado acompañando y lo seguirán haciendo en el resto de la semana. En esta última hora también aprovechamos para recordarle que Escuela TV inicia en punto de las 10 de la mañana a través de esta señal, Canal 28 Nuevo León, para que esté muy al pendiente, prepare los materiales de sus hijos e hijas y los siente frente al televisor o bien en la radio o en las redes sociales para que sigan todas las dinámicas. Sin más por el momento, damos la bienvenida a la maestra Katia Livas. Muy buenas tardes. El día de hoy me presento ante ustedes nuevamente. Soy la profesora Katia Livas y me toca dar la asignatura de español en tercero de secundaria. Vamos a iniciar. Vamos a continuar. El día de ayer iniciamos con el proyecto 14, escribir artículos de opinión para su difusión. Les recuerdo solamente, muchachos, los proyectos de tercero de secundaria pueden verse en distintos momentos del ciclo escolar. El proyecto 14 pertenece al tercer trimestre y es precisamente el último proyecto del ciclo escolar. Por lo tanto, verlo ahorita, pues nos pone en una situación un poquito de tranquilidad para que cuando regresemos de esta contingencia, sus maestros de tercero ya estén listos con este proyecto y ustedes les puedan mostrar todas las actividades y todos los productos que hemos realizado. Bienvenidos otra vez al programa Escuela TV, un esfuerzo conjunto del gobierno del Estado con la Secretaría de Educación y Canal 28 y los maestros del Estado de Nuevo León. Hoy me gustaría hablarles de un personaje que salió a la luz la semana pasada. El personaje se llama Susana Distancia y me parece muy simpático porque el nombre de este personaje, de esta heroína contra el COVID-19, pues es un juego de palabras y en el español utilizamos mucho los juegos de palabras. Entonces, retomando a Susana Distancia, hay que tomar en cuenta precisamente que no debemos de estar a una distancia inferior a unos 50 metros de las personas en las reuniones. Claro que esperamos que no haya reuniones y claro que esperamos que no haya necesidad de salir de casa. Pero si hay alguna emergencia o una situación en la que ustedes necesitan estar compartiendo el espacio con alguien más, pues hay que buscar esa sana distancia entre nosotros. Esa es la aportación para el día de hoy con respecto a las medidas de prevención contra el COVID-19 en este aislamiento voluntario preventivo. Nuestro eslogan en la clase de español, quédate en casa y aprendamos juntos. Ayer iniciamos un proyecto muy interesante, el proyecto de escribir artículos de opinión para su difusión. Y contemplamos varios contenidos del primer aprendizaje esperado. El día de hoy, después de invitar a nuestros papás, a nuestra abuelita, a nuestros hermanos, a que acudan con nosotros a aprender juntos. Esta parte es muy importante. Ya lo platicaron mis compañeras en los espacios de primero y segundo grado. Hoy me toca platicarlo a ustedes en este espacio de tercero. La participación de los padres de familia es fundamental para el éxito de este apoyo. Si los papás, los alumnos y nosotros los maestros trabajamos en conjunto, vamos a sacar adelante esta situación. Los alumnos de tercero de secundaria tienen un reto más fuerte que los alumnos de primero y segundo. Estamos esperando que para agosto la gran mayoría de ustedes entre a su bachillerato, entre a la prepa. Entonces, los contenidos que estamos viendo, los contenidos que se van a ver en estas dos semanas, son fundamentales para que ustedes puedan acceder con éxito a ese siguiente nivel. Es por eso que la participación de sus papás y de ustedes es prioritaria. Vamos a estar comunicados por redes sociales, a través de YouTube, con el canal 28, con la ayuda del canal 28, para poder aclarar todas sus dudas e ir avanzando en el desarrollo de estos aprendizajes. Los materiales que necesitamos para trabajar, ya los habíamos mencionado ayer, los guiones didácticos tutoriales, su cuaderno, una libreta o una hoja de papel, pluma, lápiz. Y ayer iniciamos con la introducción de nuestro artículo de opinión. Entonces, ese es otro elemento básico. Recuerden que ayer comentamos, vamos a escribir esa introducción del artículo de opinión. Entonces, aquí tenemos los tres materiales necesarios. El guión didáctico tutorial es la página 8. Habíamos platicado de qué se trata la página 8. Se trata de establecer los aspectos positivos y negativos de los celulares. Esa página, ustedes, si no tenían el guión a la mano, la podíamos haber hecho en una hoja de máquina, tranquilamente. ¿Ok? Vamos a continuar. El aprendizaje que corresponde al día de hoy, dice, recupere información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista. Ese es el aprendizaje correspondiente a este segundo día de clase. Recordándoles que yo regreso hasta el próximo jueves con la culminación de este proyecto. El día de mañana tendrán una clase de tecnología. Por lo que les pido que todo lo que hagamos hoy se guarde. Y el próximo jueves, aquí en Punto de las 6 de la tarde, retomamos para finalizar este aprendizaje. Las sopas de letras siempre son una herramienta atractiva para los estudiantes. Aquí tenemos una sopa de letra para activar los conocimientos previos de la clase de ayer. En esta sopa de letras están incluidas cinco palabras clave que vimos en la clase del día de ayer. Piénsenlo, obsérvenla detenidamente y vamos a checar qué aprendizajes, qué contenidos y qué palabras son las que aparecen en esta sopa de letras. Vamos a ir a un corte y regresamos con la respuesta. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Poesía, sensibilidad, canto. Gregorio Bernal transforma la noche y la convierte en pura inspiración. Poemas, canciones y canto nuevo. Miércoles 10 de la noche y domingo 11 de la noche. Canal 28. Y rezago por años. Elegimos mirar diferente y remodelamos por completo la clínica de Liste León, donde más de 52 mil derechohabientes reciben atención médica de calidad en una clínica digna. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. No compartas rumores sobre el coronavirus. Seamos responsables y dejemos de alarmar a los demás. Comparte solo información de sitios confiables y mantén la calma. Recuerda que la responsabilidad es de todos. En Canal 28 y Radio Nuevo León, estamos contigo. Mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve? Pues hacer las cosas bien. Si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo, ¿ve? Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Productores, campesinos, comerciantes y chefs reconocen en este espacio las bondades de uno de los productos mexicanos más picantes. Aquí tenemos el chile ancho, tenemos el chileacate, que mucha gente lo combina para... A puro chile. Sábado y domingo, 10.30 de la mañana. Canal 28. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Canal 28. La televisión de todos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Regresamos, muchachos. Seguro ya encontraron las palabras. Pero pues voy a darles algunas pistas. Por ejemplo, la primera palabra se refiere a la postura que adoptamos acerca de algún tema. ¿Qué palabra es esa? Sí, la descubrieron. Es la palabra opinión. Muy bien. La segunda palabra se refiere a la primera parte de un artículo de opinión. ¿Cómo se llama esa parte en donde nosotros expresamos realmente, por primera vez, nuestra postura acerca del tema? Sí, por ahí estoy escuchando la respuesta correcta. Es introducción. Muy bien. La tercera palabra es el tema con el cual estamos haciendo nuestro artículo de opinión. Sí, esa palabra extraña que aprendimos ayer. Perfecto. Perfecto. Esa es la palabra nemofobia. Correcto. La cuarta palabra se refiere al tipo de texto que estamos escribiendo. ¿Cuál es el texto que estamos escribiendo? Sí, es un artículo de opinión. Y la última palabra se refiere a las razones que damos para justificar y convencer a las demás personas de que nuestra opinión, de que nuestra postura es la correcta. Exactamente. La palabra es argumentos. Con esas palabras ya activamos nuestros conocimientos previos. Vamos a continuar. E iniciamos con algunos comentarios, opiniones de personajes autorizados acerca del tema. Esto es importante, chicos. Siempre debemos documentarnos. Ayer lo platicábamos, buscar fuentes confiables de información. Aquí traje dos opiniones de dos especialistas en el tema de comunicación y tecnología. La primera opinión nos dice, los móviles, smartphones, se han convertido en un instrumento fundamental de nuestros tiempos. Eliminarlos en el aula resulta artificial y contraproducente desde el punto de vista de que perdemos oportunidad de orientar su uso con fines educativos y además de autocontrol de la propia conectividad. Ahora, ¿están de acuerdo con lo que dice Dolores Rey, psicóloga social y editora principal de El Caparazón, que es uno de los blogs más importantes e influyentes en innovación, educación y tecnología? Si les parece que su opinión concuerda con la suya, tomen nota de alguno de los puntos. Checamos ahí que hay una palabra que está marcada con rojo, la palabra además. La palabra además es un conector, un nexo que nos sirve para relacionar ideas. ¿Cuál es la función de esa palabra además? La función es agregar una idea a un pensamiento que ya teníamos. Vamos al siguiente comentario que lo escribió Graciela Bertacourt, coordinadora de tecnologías de la información y de la comunicación y directora del colegio Tomás Alva Edison en Argentina. Dice el mayor reto es enseñar a los niños y jóvenes acerca del uso correcto del móvil, sobre todo lograr que el dispositivo esté en silencio, en lo que se necesite estar concentrado. A veces esto es un tanto difícil de entender, dado que han nacido conectados y no saben que se puede vivir sin tanta conexión y que prescindir de ella no es el fin del mundo. Casi el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. ¿Quién está de acuerdo con esta opinión? Hay que tomar nota de ideas claves. Recuerden que es importante que estemos tomando notas porque todo esto nos puede servir como base para escribir el artículo de opinión. En esta segunda opinión están marcadas con rojo las palabras dado que. También es un conector, pero es un conector distinto. No es un conector que me sirva para agregar ideas. Es un conector que me sirve para indicar la causa o el motivo de algo. Llevamos dos tipos de conectores. Esto también es importante porque son contenidos gramaticales que es necesario dominar para poder escribir el artículo de opinión. Vamos a continuar con las últimas dos opiniones. No pienso entretenerlos toda la hora de clase leyendo opiniones de expertos acerca del tema. Ese es trabajo de ustedes, consultarlo en Internet, en las fuentes confiables que platicábamos ayer. Este comentario me llamó mucho la atención. Es de Tim Cook, CEO de Apple. ¿Qué nos dice? No creo en el uso excesivo de la tecnología. No soy de los que cree que se va a tener éxito por usarla todo el tiempo. No tengo hijos, pero tengo un sobrino de 12 años al que le pongo algunos límites. Por ejemplo, no quiero que esté en redes sociales. ¿Este comentario está a favor o está en contra del uso de los móviles? Piénsenlo. ¿Está de acuerdo con la opinión que ustedes ya tienen registrada o no está de acuerdo? Tiene marcado un nexo, otro conector, que es, por ejemplo, ¿para qué me sirve, por ejemplo? Pues ese está bien fácil. Para agregar ejemplos. El último comentario dice... El móvil ya es una herramienta imprescindible en nuestras vidas, así que no hacerlo partícipe en el proceso de enseñanza-aprendizaje es impensable. Como docentes, debemos apropiarnos de su uso y aprender a sacar todo el provecho del mismo. Este comentario de Patricia Escalante Acevedo, que es licenciada en español y lenguas, máster en educación y que pertenece a la editorial Santillana en Colombia. ¿Este comentario está a favor o está en contra del uso de los celulares? ¿Es acorde a la postura que ustedes tomaron? Chequen muy bien eso y tomen nota de lo que les pueda servir para redactar su artículo de opinión. Este cuadro de conectores, muchachos, trae conectores de diferentes tipos. Los que nos están viendo por Facebook pueden sacar una captura de pantalla. Los que nos están viendo por televisión, pues hay que tomar una fotografía. Son distintos tipos de conectores que nos pueden ayudar a redactar nuestro artículo de opinión. Hay conectores para agregar información, como además que habíamos mencionado. Conectores para indicar consecuencia, como por tanto, por consiguiente, para marcar causas, como por esta razón, a fin de qué. Para señalar oposición, estoy en contra de, como sin embargo, no obstante. Para incluir ejemplos como el utilizadísimo, por ejemplo, o también tal es el caso, para explicar una idea, esto es, es decir, etc. Tómele una foto, es únicamente una cuestión de información que nos va a ser útil para la redacción. Extraje algunos párrafos para que ustedes vean el gusto y la importancia de un conector. A este párrafo le falta un conector. Dice, algunos expertos opinan que estos dispositivos, nos referimos a los celulares, dañan el desarrollo de los muchachos. Estarían inclinados a mandar mensajes todo el tiempo, a costa de sus calificaciones. Debe prohibirse el uso de estos productos en las escuelas. Y nos falta un conector. ¿De qué tipo? ¿De causa? ¿De ejemplos? ¿De oposición? ¿De consecuencia? Estoy segura que pudieron dar con él. Nos falta un conector de consecuencia. No necesariamente tiene que ser por eso. Puede ser así que, por consecuencia, etc. Vamos a la siguiente idea. En algunos colegios, se han recogido y publicado, en documentos especializados en el ámbito educativo, iniciativas desarrolladas que usan el móvil como herramienta para el aprendizaje. Ahí viene el espacio donde nos falta el nexo. Actividades de geolocalización o realidad aumentada, que enriquecen el entorno físico con información extra. ¿Qué nexo nos falta por ahí? ¿Un nexo de causa? ¿Un nexo de ejemplos? ¿Un nexo de oposición? ¿De consecuencia? Sí, ustedes son bien listos. Estoy segura que ya descubrieron que nos falta el nexo de ejemplos. Por ejemplo. Y así vemos que es importante en la redacción del artículo de opinión conocer distintos tipos de nexos y usarlos en la redacción. Más adelante tendremos otras actividades para que tengan ustedes más información. Nos vemos ahorita después del corte. Nos vemos ahorita después del corte. ¡Suscríbete! 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 Esto es Escuela TV Continuamos Escuela TV A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Muy bien muchachos Después de haber conocido algo Sobre los nexos y conectores Vamos a retomar nuestra introducción La introducción que redactamos ayer ¿Incluyeron su opinión Dentro de la introducción? Recuerden que esa parte es fundamental ¿Agregaron algún tipo de nexos? Si no lo han hecho Ahorita es el momento de checar Su introducción, de revisarla Y agregar algún tipo de nexo De los mismos que utilizamos hace un momento ¿Usaste alguna estrategia Para captar la atención del lector? Esa estrategia puede ser Hablar de alguna noticia Utilizar alguna pregunta retórica Algo que el lector Le impacte Y que desee leer el artículo de opinión Si ya lo tienes Tómale una foto Y compártela en Facebook Nos interesa muchísimo Conocer tu trabajo Seguramente Tu maestro la verá por ahí Y se dará cuenta De todo lo que has avanzado En este periodo Vamos a realizar ahora Un organizador de ideas Este organizador de ideas Debe de incluir Tu tema Que obviamente es Los celulares La opinión que tienes Acerca de ese tema Y por lo menos Tres argumentos Que apoyen esa opinión Es importante Que recordemos Los diferentes tipos De argumentos Que vimos el día de ayer Argumentos de datos Argumentos de citas Argumentos de ejemplos Argumentos de experiencia personal Esos argumentos No es nada más El nombre del argumento Es cuál es el argumento Que vamos a utilizar Por ejemplo Yo ahorita Al inicio de la clase Puse cuatro opiniones De expertos en el tema ¿Qué tipo de argumentos Podrían ser esos? ¿Serían argumentos de datos? ¿Serían argumentos De ejemplos? ¿O serían argumentos De citas? Yo creo que ya has advertido Que serían argumentos De cita También conocidos Como argumentos De autoridad Es importante también Que registres Las referencias bibliográficas De donde estás Obteniendo información Si ya has investigado Sobre el tema Hay que registrar La referencia bibliográfica Recuerden que ayer Comentamos los criterios Deben ser textos Que pueden ser asignados A un autor determinado Avalados por una institución O publicación Y de preferencia De páginas educativas O gubernamentales Este organizador Nos va a servir Para la posterior redacción Del borrador De nuestro artículo De opinión Seguimos Con un anagrama Normalmente a mí me encantan Los juegos de palabras Y los anagramas Son juegos de palabras ¿Algunos de ustedes Saben qué consiste? Bueno Yo tengo la palabra Pudrieras Dentro de esa palabra Escondida Utilizando Todas las letras De la palabra Pudrieras Está escondida Una palabra Clave En el desarrollo Del texto Artículos de opinión Observa Detenidamente La palabra Trata de modificar La posición De las letras ¿Qué palabra Surge? ¿Te doy una pista? La primera pista Es Que es La función De un artículo De opinión Con las letras De la palabra Pudrieras Vamos a encontrar La función De los artículos De opinión ¿Cuál es esa función? Persuadir ¿Y qué significa Persuadir? Lo platicábamos Ayer La palabra Persuadir Significa Convencer Entonces Los artículos De opinión Tienen la función De convencer Al lector Acerca de nuestra Postura Del tema ¿Cómo logramos Convencer A alguien? ¿De qué manera Lo hacemos? Para esto Para saber Cómo convencer A una persona Tenemos un video De telesecundarias No se asusten El video dice Telesecundarias Segundo grado Pero es útil También para nosotros Vamos a escuchar Y ver el video Por favor Jóvenes De telesecundarias De telesecundarias Programa 4 Estrategias discursivas La capacidad De convencer A los demás Para que actúen O piensen Como nosotros Requiere De algunas habilidades Para convencer Manipular Disuadir O inducir La opinión De otras personas Existen estrategias Discursivas Que es importante Reconocer Revisemos Algunos casos En que su uso Es cuestionable No dar La información Completa O sea Presentar Datos parciales Que se refieran A una sola Versión De los hechos Mostrar una parte De algo Y afirmar Que así es El todo completo Es decir Elevar lo particular A la categoría De lo general Conmover Esto es Apelar a la sensibilidad O emociones Del público Apelar a la importancia Al prestigio O a la autoridad Del emisor En la vida diaria Defendemos nuestras ideas Por medio de argumentos O razonamientos Y utilizamos De manera consciente O inconsciente Algunas de estas estrategias ¿Qué has dicho Cuando has intentado Convencer A alguien De algo? Hablando Con la verdad Y diciéndoles Que pues A lo mejor Y lo que ellos dicen O lo expresan Pues está mal ¿No? Contarle bien La historia Y decirle la verdad Y de vez en cuando Echarle una pequeña mentirita Sabías que persuadir No es igual a manipular La persuasión Es el uso De la comunicación Que busca Conseguir Mediante argumentos O pruebas Que una persona Actúe o piense De una manera Determinada Mientras que la manipulación Se emplea Para sacar provecho De las personas En contra de sus intereses Una manera De manipular Es por medio De la mentira Muy bien En el video Nos hablan de estrategias O recursos discursivos Para convencer A las personas Acerca de nuestra postura Y yo aquí recopilé Las seis principales No dar los datos completos Maximizar los hechos Minimizar los hechos Apelar a los sentimientos Desacreditar al oponente Y utilizar la ironía Esta clase Me encanta Porque cuando la explico Normalmente utilizo Un hecho Que no sucede jamás Ustedes Nunca han salido mal En ningún examen ¿Qué sucede Cuando me va mal En un examen Y tengo que Decirle A nuestra mamá O a nuestro papá Que nos fue mal En el examen ¿Cómo los convencemos De que no fue nuestra culpa De que no fue nuestra responsabilidad? Pues bien Primero No doy los datos completos No me fue muy bien No decimos Reprobé Saqué un dos Decimos No me fue muy bien Esa es una estrategia Otra estrategia Que todos Hemos utilizado Alguna vez Todos reprobamos No fue culpa mía Porque todos reprobamos Otra estrategia Voy a minimizar Los hechos No hombre No me afecta En el promedio Es un cero Nada más Pero no me afecta En el promedio Y seguimos bien tranquilos Porque le minimizamos La importancia Me regañas Porque no me quieres Si me quisieras No me regañabas ¿Qué estrategia es esa? Apelar a los sentimientos Obviamente Otra Desacredito al oponente ¿Y quién es el oponente En estos casos Y el culpable de todo? Pues el maestro O la maestra La maestra la trae conmigo Por eso me reprobó Yo reprobar Jamás Y la última La ironía ¿En qué consiste la ironía? Pues en decir Lo contrario A lo que estamos pensando O decir algo Que signifique lo contrario Ni me importa No sirve para nada ¿Ok? Estas son Estrategias discursivas Que utilizamos Para convencer A las personas De algún punto de vista Y se deben de utilizar Algunas No todas En nuestro artículo de opinión Para eso Yo preparé Un juego Que llamé El juego de las estrategias En este juego Es un tablero Que trae Su punto de llegada Y de salida Aquí lo vemos Salen por el lado izquierdo Y llegan Después de dar Un hermoso recorrido Al punto final Hay algunos cuadritos De color amarillo Esos cuadritos De color amarillo Traen algunas situaciones Problemáticas Por ejemplo Voy a convencer A mis papás De ir al cine Obvio En esta época No Estamos hablando De cuando termine Este confinamiento Voluntario Y preventivo ¿Cómo le hago Para convencer A mis papás De ir al cine? Para eso Cuando tiro el dado Y cae en esa casilla Yo tengo que tomar Una carta Y en estas cartas Tiro el dado Caigo en una casilla En una casilla Por ejemplo En la casilla De ir al cine Y saco una carta Minimizar la situación ¿Cómo voy a convencer A mis papás De que me den permiso De ir al cine Minimizando la situación? Ahí hay que tener Agilidad mental ¿Qué es lo que les voy a decir? Todos van a ir al cine Esa sería maximizar La situación ¿Qué otra cosa Les puedo decir? Es un ratito Nada más Vas y me dejas Y luego me recoges No me tardo nada Eso es Una estrategia De minimizar la situación Entonces El juego Trae seis cartas Con las seis estrategias Que ahorita manejamos No dar los datos completos No voy a decir Con quién voy al cine Voy a decir Únicamente Que es con unos amigos No con el chico O la chica que me gusta Maximizar los hechos Utilizar la ironía Apelar a sentimientos O desacreditar Cualquiera de estas estrategias Que se utilice Ustedes la van a estar practicando Y van a saber Cómo se utiliza Para la redacción De sus próximos artículos O textos argumentativos Preparé un archivo PDF Que ahorita Nuestros amigos del Canal 28 Están publicando En la página de Facebook Para la persona Que quiera descargar Este tablero Y descargar Las tarjetas En un tamaño pequeño No en este tamaño Y que puedan jugar Con sus familiares Y amigos Aprendiendo Y jugando En esta época En que tenemos Que estar en casa Como una estrategia más Para pasar el rato Diferente A estar viendo Series de televisión Vamos a continuar Con nuestro organizador De ideas Nuestro organizador De ideas Lo teníamos ya Con el tema La opinión Tres argumentos Y las referencias Bibliográficas Vamos a agregar Ahora un renglón más ¿Qué estrategia discursiva Voy a utilizar Para en Redactar Mi artículo De opinión Alguna de las seis Que ahorita mencionamos La agregamos A nuestro organizador De ideas ¿Sí? Es importante Que ahorita Lo preparen Lo vamos a revisar Después Del corte Esto es Escuela TV La clave Su lucha Se remite a un número Sus recuerdos A una mujer Y su esperanza Un mensaje Diles que escape El prisionero Jueves y domingo 10 de la noche Canal 28 No comparta rumores Sobre el coronavirus Seamos responsables Y dejemos De alarmar A los demás Comparte Solo información De sitios confiables Y mantén La calma Recuerda Que la responsabilidad Es de todos En Canal 28 Y Radio Nuevo León Estamos contigo Se pasó al alto Ayúdeme oficial Mire Nada más traigo esto Si le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento De tránsito Se lo regalo Yo soy de los que dicen No a la corrupción Consejo de la comunicación Voz de las empresas En una charla Se pueden conocer Y entender Muchas cosas Sobre todo Si se trata de leyes Y en diálogos judiciales El término justicia Va muy en serio Diálogos judiciales Viernes y sábados 10 de la noche Canal 28 Canal 28 La televisión de todos Esto es Escuela TV Continuamos Escuela TV Tercer grado Secundaria Bien chicos Bien chicos Me informan ahorita Los compañeros de aquí Del canal 28 Que si ustedes quieren Descargar El juego De las estrategias Que por favor Manden un inbox Al canal Y ellos les mandan El link Para descargarlo Vamos a continuar Con la redacción Del artículo De opinión Aquí hice un pequeño esquema Donde viene Lo que supuestamente Ya llevamos Hasta este momento El artículo De opinión Con un título Interesante Su introducción En donde ustedes Están redactando Su opinión Y el desarrollo El desarrollo Apenas lo vamos A empezar a redactar El desarrollo Está dividido En tres partes Tres párrafos De desarrollo Uno Para el argumento Uno Que yo les sugiero Que sea un argumento De cita textual El segundo párrafo Yo les sugiero Que utilicen Un argumento De datos Y en el tercer párrafo Les sugiero Un argumento De experiencia Personal No se preocupen Ahorita voy a comentarles Cómo podemos hacer Esa redacción De manera sencilla Vamos a Primero que nada Vamos a revisar Nuestras ideas El título Que le pusimos A nuestro artículo Es interesante Es adecuado Estoy seguro De la opinión Que voy a defender La introducción Incluye mi opinión En mi organizador De ideas Tengo por lo menos Tres argumentos ¿Debo investigar más? Si es así No lo duden Muchachos Es importante Que tengamos La información suficiente Para empezar Con la redacción Yo traigo Yo traigo Un modelo De un párrafo De desarrollo Se los voy a ir leyendo Y vamos a ir platicando Acerca de lo que dice Este párrafo Para que ustedes Tengan una idea Es un modelo Que ustedes pueden Modificar Y cambiar No se vale copiarlo Es solo Un modelo Todo mundo Tiene un celular Y pasa gran parte Del tiempo Utilizándolo A veces Hasta tres veces Por minuto Y no es Una exageración ¿Celulares Dentro del salón De clases? Decisión terrible Nadie le haría caso A los maestros Por estar respondiendo A algún mensaje De WhatsApp O publicando Algo en Facebook Por lo tanto No habría Un verdadero aprendizaje Ya lo dijo El propio Tim Cook CEO de Apple No creo En el uso Excesivo De la tecnología No soy De los que cree Que se va a tener éxito Por usarla Todo el tiempo No tengo hijos Pero tengo un sobrino De 12 años Al que le pongo Algunos límites Por ejemplo No quiero que esté En las redes sociales Vamos a analizar Qué es lo que incluye Este primer párrafo Cerramos Con la parte Que está marcada En amarillo Que es un argumento De cita textual Ahí pongo El nombre De la persona Que lo dijo Y manejo Con comillas Que es bien importante Que ese Es un texto Copiado Con las palabras Propias De la persona Que lo dijo El resto Del párrafo Es De creación Propia Esto es No lo voy a copiar De ninguna página De internet Lo voy a redactar Con mis palabras Puedo parafrasear Eso sí está permitido Pero no copiar Y aparte Estoy utilizando El nexo Por lo tanto Que si ustedes recuerdan Es un nexo De consecuencia Este es un ejemplo De un primer párrafo De desarrollo Estamos a favor O estamos en contra En este párrafo Estamos en contra Del uso De los celulares Voy a continuar Expuse mis ideas Escribí varias oraciones Importante No solo una oración En el párrafo Utilice un tipo De argumento Utilice alguna clase De conector Cuide la ortografía Y los signos De puntuación Importante Considerar Todos estos puntos En la redacción De nuestro primer Párrafo de desarrollo Pero como no quiero Dejar atrás A los alumnos Que están a favor Del uso del celular También traje Un párrafo Que muestra Una opinión A favor Imagina que estás En clase Y que el profesor Pide que investigues Sobre un tema Rá Como la nomofobia ¿Qué harías? Exacto Sacarías tu celular Y buscarías En fuentes confiables La información solicitada En pocos minutos Podrías desarrollar Un ensayo Una monografía O un artículo De opinión Porque tendrías La herramienta Perfecta Para lograrlo Ya lo dijo Dolores Rey Psicóloga social Y editora Eliminarlos En el aula Resulta artificial Y contraproducente Desde el punto De vista De que perdemos La oportunidad De orientar Su uso Con fines educativos Y además De autocontrol De la propia Conectividad En este párrafo Estamos a favor Del uso Del celular Concluimos También Con un argumento De cita De autoridad Utilizamos También Un nexo En este caso El nexo Porque Que es un nexo Causal Entonces Tenemos también Una parte Muy importante Del párrafo Que es De creación Propia Tenemos Entonces Que analizar En base A las mismas Preguntas Expuse Mis ideas Escribí Varias oraciones Utilicé Algún tipo De argumento Usé Alguna clase De conector Cuidé La ortografía Y puntuación Estos puntos Son bien Importantes Para una Correcta Y adecuada Redacción De nuestro Artículo De opinión Por último Jóvenes ¿Qué vamos ¿Qué vamos a hacer? Bueno Para la próxima clase Vamos a desarrollar Los siguientes párrafos Del desarrollo Nos faltan Dos párrafos De desarrollo Tenemos que recordar Que este trabajo Es un borrador ¿Qué significa? Que puede ser Modificable Y perfectible Que lo debo leer Varias veces Hasta que me quede Lo más bonito Y adecuado Y correcto Que se pueda También puedo Organizar Con tu familia Organizar Con su familia El juego De las estrategias Y ver Qué tanta Diversión Podemos obtener Les pido Por favor Que compartan En Facebook Sus trabajos Y experiencias Es muy importante Para nosotros Contar con su opinión Es muy importante Para nosotros Que estamos Trabajando En este proyecto Bien importante Para el Estado De Nuevo León Los alumnos Los maestros La gente De Nuevo León Somos gente responsable Gente trabajadora Gente cumplida Vamos a demostrarles A todos Que estas semanas Son semanas De trabajo Quédate en casa Y aprendamos juntos Aprendamos juntos Durante Con estos Excelentes Programas Que nos está ofreciendo El gobierno De Nuevo León Y la Secretaría De Educación Con nuestros amigos Del Canal 28 Entonces muchachos Vamos a procurar Subir a las redes sociales Todos los trabajos Que tengamos Fotografías Capturas de pantalla Lo que a ustedes Les parezca más fácil Para compartir Con el resto De los alumnos De Nuevo León Este maravilloso trabajo Los esperamos A partir del día De mañana Recuerden Que las transmisiones Empiezan A las 10 Nos vemos La próxima clase Muchas gracias Saludos a mis alumnos De las dos escuelas Un programa de la Secretaría De Educación Canal 28 Y Radio Nuevo León Vivir eternamente A través de la música Sentir al ritmo norteño De cumbia Y tejano Acordes que se instalan Por siempre En la memoria Las inmortales Las inmortales